El Museo del Estanquillo presenta la exposición El Juego y el Arte de la Miniatura, que rinde homenaje a una de las pasiones más singulares de Carlos Monsiváis. La realidad es un juego que se vive dentro de un pequeño mundo. El arte es un escenario en movimiento que se mira desde una perspectiva diminuta. El Museo del Estanquillo presenta la colección en miniatura de Carlos Monsiváis, que reúne 250 piezas de las más de mil figuras que llegó a tener. Surgió ya desde hace tiempo poniendo atención al numeroso acervo que tenemos de miniaturas en la colección de Carlos Monsiváis. Son más de mil piezas. La fascinación del escritor por los mini objetos era casi igual al amor que sentía por sus gatos. Sus miniaturas tenían un gran valor sentimental, ya que parecían poner en marcha la imaginación de Monsiváis. La relación entre Carlos Monsiváis, el juego y la miniatura es muy afectuosa, digamos. Era como su placer heredado de la Edad Media por la creación de unos seres pequeñitos que les llaman homúnculos. Y pues el juego también está por allí. En esta creación fantástica de personajes en miniatura, pues significa ya tener un dominio sobre un mundo. Y pues este se relaciona con Carlos Monsiváis desde nuestra perspectiva a partir de la crónica, de su oficio de cronista. Como es este mundo que nosotros observamos todos los días, pero en miniatura. Y nosotros podemos hacer historias diferentes con estos objetos. Las piezas simulan tener vida y desean tener su lugar especial en la mente de los grandes. Los objetos pertenecieron a artistas como Roberto Ruiz, Teodoro Torres y Susana Navarro. La compañía de títeres Rosete Aranda y del caricaturista José Guadalupe Posada. El juego y el arte de la miniatura podrá apreciarse en el Museo del Estanquillo hasta el mes de abril.